Pure Blend Tea Pure Blend Tea es el producto de Botaniker especialmente diseñado para mejorar los aromas y sabores y la calidad general de tus cosechas. Este es el acompañante perfecto para tu nutrición base, pues contiene una mezcla especial de vitaminas, enzimas, ácidos úmicos y aminoácidos que combinados estimulan a tu planta para una mayor producción de aceites esenciales, color y aromas. Es compatible con todos los sistemas y sustratos, actúa como una fuente de carbono para la microbiedad de tu raíz y mejora la absorción de nutrientes de tu planta, pues optimiza todos los fertilizantes que se estén utilizando. Es por eso que se recomienda agregarlo como auxiliar en tu nutrición base durante todo tu cultivo. Pure Blend Tea de Botaniker puede convertirse en el ingrediente secreto que haga que tu receta produzca flores de primer nivel. Muchas gracias por ver este video, darle like y suscribirse, manténganse enraizados.